hola hola mis amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más de atuendo y perfume el día de hoy los saludo en domingo y bueno el día de hoy llevo puesto este vestido un poco floral como pueden ver ya de cerquita les voy a estar enseñando mejor es un vestido sencillo de la parte de arriba es completamente negro con velito aquí en la parte del pecho y luego ya va cayendo a una falda con muchas muchas flores entre rosas rosas subidas rosas bajitas y tiene por ahí también estas como cremitas o blancas entonces es un vestido como muy primaveral muy floral la telita se siente así como algo pegajosa no sé qué tipo de tela es y tiene un largo de más abajo de la rodilla muy muy buen largo por ahí anda lulo atrás mis amigas y los lo estoy combinando el día de hoy con unos zapatos o unas zapatillas en color rosita como lo es a las flores que trae el vestido ya se las enseñado en otras ocasiones estas zapatillas las compré en la tienda de rosas y son bien bien cómodas porque tienen un tacón pues mediano no tienen mucho muy alto si ven chicas me estoy pelando por ahí miren de mis pies de mis piernas en mis brazos ya me está haciendo el bronceado ya se me está empezando a caer ando como las víboras dejando por ahí los a los pellejitos o los cueros y bueno así se ve este vestido está muy muy bonita la parte está de abajo floral y pues arriba es algo más sencillito no más negro pero creo que queda bonita la combinación verdad y el día de hoy pues les voy a grabar un vídeo de mis perfumes de la casa de gushy lo van a estar viendo mañana lunes y así es así se ve en la parte de atrás mis amigas tiene también un poquito descotado en lo que es la la espalda pero tiene muy buen largo es lo que es lo que pienso yo y bueno ahora les voy a enseñar lo que es la bolsa que estaría combinando con este atuendo y está por aquí es una bolsa pequeña no es muy grande y miren me inspiré en que les voy a grabar mis perfumes gushy y es una bolsa de la marca gushy así se mira una bolsa pequeñita tiene un color así como rosadito también bastante bastante bonito y a lo que es lo que traigo en las flores y en los zapatos así es que así se miraría mis amigas este atuendo del día de hoy no sé si si les gusta si no les gusta igual se puede usar un poquito con las dos asas para que quede más cortita o se puede usar de una sola así como la estoy llevando y bueno ya de frente les estaré mostrando lo que es un poco más mi maquillaje y mi pelo que está sencillo el día de hoy simplemente la hace ok nos vemos ahorita de frente mis amigas y bueno ya estamos de frente para enseñarles un poquito más cómo voy el día de hoy en lo que es accesorios y maquillaje vamos a comenzar mis amigas por el cabello que como ven ya lo traigo bastante güerito o rubio se podría decir lo traigo lacio hoy simplemente es como mi cabello natural y bueno también en los accesorios traigo puesta esta florecita de por aquí ya ven que el vestido traía bastantes rosas bastantes flores y dije por qué no agregarme una más y pues me puse esta de por aquí este collarcito creo que se le llaman ay no me acuerdo bien el nombre pero se los voy a estar dejando por aquí queda un poquito apretado a lo que es el cuello bueno según como uno se lo ponga pero siento que le da como un algo elegante a la vista que se ve bonito bueno según yo tal vez a ustedes no les gusta pero a mí me gusta cómo se mira y bueno qué más traigo también estos pequeños aretitos son florecitas también así es que como ya traía el collar con la flor bastante grande decidí ponerme unos aretitos pequeños y de accesorios por aquí traigo este reloj dos anillos traigo dos pulseras por acá y un anillo por acá así es que el día de hoy creo según yo en accesorios no voy tan cargada y pues como ven ya el vestido tenía un estampado bastante pronunciado de flores así es que por eso no me quise poner tantos accesorios y en el maquillaje pues lo mismo de siempre algo bien sencillo la base el contorno el rubor el iluminador y pues mis pestañas están sencillamente pintadas ya me estaba cayendo por ahí y no traigo sombras no traigo pestañas postizas nada de eso hoy todo bien sencillo y como ven también va el maquillaje en tonos rositas rosita bajito rosita palo rosita pastel rosita viejo no sé cómo le llaman ustedes a este color pero es un color bastante opaco no es un color brillante pero es un color bonito según a mi parecer entonces mis amigas pues eso sería lo que traigo en maquillaje en accesorios y ahora voy a pasar a enseñarles lo que es el tono del labial para empezar a lo para pasar a lo que nos interesa que es el perfume que al día de hoy voy a estar estrenando fragancia como a mí me gusta pero primeramente les comparto el labial es de la marca de milani de la línea amore mate y este es el color 12 con el nombre love es un color que queda bastante mate en los labios un poquito reseco pero nada que no se pueda aguantar por un rato que vayamos a salir verdad por cierto no voy a ningún lado el día de hoy simplemente me alisté para grabarles este vídeo y el vídeo de mis perfumes gucci que les dije de frente ok bueno este sería el labial muy muy bonito entonces en tono rosa pastel y ahora sí vamos a pasar a la fragancia y les cuento que el día de hoy estoy bien bien contenta porque recibí una fragancia que le compré a una amiguita de por aquí que se llama verónica verónica te mando un beso gracias por haberme vendido esta fragancia y pues chicas nunca digamos que nunca vamos a comprar una fragancia porque yo decía cuando salió esta fragancia es de este año pero yo dije no no la necesito es algo bien sencillito bien simple creo que pasé a olerla por ahí no sé si en macy's o en dealers y no no me conquistó no me cautivó pero cuando vi que verónica la tenía en venta y tenía en sí un buen precio dije bueno porque no porque no agregarla a mi colección si es una de mis casas favoritas y definitivamente la fragancia original es mi favorita ya ustedes sabrán de cuáles estoy hablando y se trata de misión rosas en rose una fragancia definitivamente para esta temporada muy muy floral como va el concepto de la vestimenta del día de hoy en muchas flores muy primaveral muy veraniega y eso es una fragancia muy muy sencilla en su composición les voy a leer las notas rapidito ella tiene entre sus notas de salida lo que es la bergamota y el geranio tiene la mandarina italiana tiene de corazón rosa de grace y rosa de damasco y tiene de fondo almizcle blanco bien bien sencillita en su composición es un agua de tocador y tampoco espero que me dure mucho pero definitivamente es bonita huele mucho a mucho mucho a mucho no huele mucho a rosas con almizcle es lo que más logro percibir yo en esta fragancia fresca jovial algo bien refrescante para esta temporada vamos a empezar a aplicarla porque ya me agarré hablando como siempre mis amigas voy a levantar mi cabello y voy a empezar por la parte de atrás ya ustedes después si saben que yo abuso de las fragancias pues imagínense con esta agüita de tocador si no voy a abusar yo creo que aquí la vamos a bajar media botella mis amigas es de 100 mililitros y pues vamos a perfumarnos con esta rica rica fragancia es muy del estilo como de no les puedo decir que se parece a idol de lancome porque yo la siento un poco diferente pero tiene rosas y almizcle igual que ella así es que va por el mismo estilo otra que recuerdo es rosy crash de la casa de nivenchi rosas y almizcle o sea que no es nada novedoso es una fragancia con muchas rosas y con mucho almizcle el geranio de verdad que no se lo percibo fresca si se siente así es que puede ser por la mandarina y la bergamota bueno voy a pasar a ponerme abajo aquí en las piernas y en la parte de abajo del vestido ya que tenemos que aprovechar que traemos vestido y vamos a ver un poquito más por aquí muy muy fresca muy refrescante definitivamente muchas muchas rosas si no te gusta la rosa tal vez esta fragancia no te vaya a gustar un poquito más poquito más de nubecita y bueno mis amigas ya ustedes me dirán cuántas atomizaciones creo que el vídeo pasado rompí récord me contaron 101 así es que a lo mejor aquí me cuentan algo parecido más y más bueno mis amigas ya siempre la bajé un poquito miren ahí está y bueno yo con esto me despido de ustedes muchas gracias por haberme acompañado en un vídeo más de atuendo y perfume espero que les haya gustado si fue así no te olvides darle dedito arriba no te olvides suscribirte al canal si no estás suscrita y no te olvides tocarle a la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un vídeo yo los quiero mucho les mando un beso un abrazo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo bye y